¿Os acordáis de esto que dije en el último vídeo? Tal vez me he precipitado demasiado diciendo Arenita ya se va en adopción y demás Y yo ahora estoy pendiente de que realmente Vaya bien primero esa adaptación Que en algún momento algo va mal Y vemos que es imposible la adopción El animal vuelve a mí ¿Pero qué ha pasado, Arenita? ¿Qué ha pasado? Mira que dije que no sacarás al demonio que llevas dentro Hola, amigos Yo también te he echado de menos estos dos días No he estado fuera de casa ni dos días Ay, pobrecita mía Te hace un pasito, venga Ahora te abrazo Ay, Arenita que casi acaba siendo la alimentación barf de los gatos Yo me estoy riendo pero ya es lo típico de Un rey, pues no llora ¿Qué voy a hacer? No sé si se me ve bien, estoy improvisando totalmente este vídeo Lo estáis viendo casi a tiempo directo Porque lo voy a grabar y directamente pasar al ordenador Y subir tal cual Os cuento que ha pasado Arenita no ha hecho absolutamente nada malo Por supuesto, sabéis que es un amor de conejitas Que ni mueres, que la puedo chobetear entera No hace nada, nada Por eso mismo realmente está aquí, diríamos Bueno, a ver Es que han pasado cosas La familia Elsa Que se la di en adopción De acogida al principio Porque nunca se van Me lo dije en el último vídeo Nunca se van al principio directamente de adopción Se van de acogida Si vemos que ese proceso de acogida El tiempo que se están adaptando Va bien Pues ya después firmamos contratos de adopción Y demás Y ya definitivamente se la quedan ¿Qué ha pasado? Que no ha ido bien la adaptación Esta familia tiene tres gatos Y claro, a mí al principio cuando me lo dijeron Dije Oh, gatos, conejos Digo Que hay casos Que sí, que se llevan bien Incluso hasta con aves Pero le está atordia Conviviendo el gato Con el conejo Que hay de todo Por supuesto Pero Me sirriaba a mí algo Total que me lo vendió Como que sí Bueno, me lo vendió Que la muchacha decía Que no le había hecho nada Nunca a ninguno de sus gatos A ninguno de los conejitos Que había tenido en su casa Porque la muchacha había tenido Algún que otro conejito ahí allí Y los gatos Ni caso a los conejos ¿Qué pasa? Que dos de los gatos Sí que iban bastante bien Con arenita Igualmente yo era como Uff Yo qué sé Yo no me terminaba de fiar De los gatos me refiero Pero había uno Que no se terminaba de acercar y tal Hasta que anoche Me me dio un mensaje Diciéndome que uno de los gatos Había intentado atacar a arenita Había salido corriendo detrás de ella Como Depredador ¿Qué es? Es que hay veces que los instintos No los podemos evitar A mí en el momento que me lo dijo Dije Lo siento No hay otra oportunidad Que tú digas Adaptación con un gato O Que incluso ni con un perro Hay personas que sí Que pueden A lo mejor hubiera accedido Un poco más de Yo lo siento Pero no La he intentado cazar una vez Y dos veces no van a hacer Y recogía arenita Me dio muchísima pena a la muchacha Porque Mira, debajo aquí Hasta llorando Este bicho se deja querer Y se le coge mucho cariño No hace tiempo Y la comprendo Pero Ese sitio no era su hogar Yo entiendo que Eso va como mensaje Genérico para Todas esas personitas Que quieran tener animales Que tengan animales Hay veces que por mucho Que nos guste un animal No lo podemos tener A mí me encantan los gatos Me encanta Sabéis que si fuera por mí Aker El dragote Estaba aquí ya Pero aunque hay muchos Que se pueden adaptar Y eso Hay veces que hay que elegir Entre tener presas O depredadores Y más si las presas Van a vivir sueltas Porque yo no quiero Que la vaya a tener En una habitación sola Cerrada por día Porque los gatos Están en el calor No Este animal Va a vivir Igual que vive Magui Como vive cualquier gato O perro De cualquier casa O sea que Arenita Vuelve a estar en adopción Si estás interesado En adoptar a Arenita Te dejo el correo En la cajita de información Me mandáis un mensajito Y yo os informo mejor Eso sí No se envía Zona de Jerez de la Frontera Cádiz Podemos tirar un poquito La mapa seguida Pero muy cerquita Que no se envía No la vamos a andar Ni nada de eso Zona de cerquita Que yo me pueda encajar Con mi coche En un momento Que pase algo Y tenga que ir a por ella Yo desde el principio Os digo que Ya no por el tema De los gatos Ni Y mirad que os digo Que la muchacha Era maravillosa Es súper simpática Agradable Pero yo ya desde un principio Si os dais cuenta Yo en ninguno De mis vídeos De que he dado animales En adopción He acabado el vídeo Diciendo Tal vez me he precipitado Diciendo que se ha ido En adopción Si no yo voy por ella Yo dudaba No sé por qué Pero algo dentro De mi patata Me decía Ay algo Algo no va No va Y no ha ido Y no ha ido Bueno y le he tenido que montar Aquí un búnker Tremendo Súper bien pensado Esto por supuesto No se cae ni nada Le he hecho una puerta Corredera pañá Porque la señora Ha acabado arriba Aparte os dejo La cajita de información Por si queréis ayudar Con sus gastos Debo el enlace de Paypal Una lista de deseos Igualmente A que sea Paypal O la lista de deseos Va a hacer exactamente Con lo mismo Eno Sustrato Y pienso Y pienso Para ella Porque no vea Cómo come Escúchame Le he hecho la pata A Maggie Maggie tiene la excusa De que es grandota Pero es que esto Pesa aquí en el medio Yo no sé Cómo come tanto Y hace tantísimo Os dejo los enlaces En la cajita de información Venga Que ya queda poquito Seguro que la próxima Es la buena Uy uy Día